¡Maltú! ¿Qué? Te explica el estornudo, ¿sí? ¿Explico? ¿Tienes alergias? No ¿Tiene mucha pimienta a tu ensalada? No le pongo pimienta a la ensalada Te descubrí, siéntate ya No, no quiero sentarme yo solito Es lo que dijo Marilatifoidoica y sus amigas se contagiaron Amigos, ayúdenme Sheldon, comprende ¿Solo pones estornudo? Sí, quédate ya Adiós, amigo